Esta es una avenida que está en el centro del corazón de San Fernando. Es muy importante, nos une el Polideportivo con la 197. Estamos pintando las calles, poniendo reflectores, un poco poniéndola en valor. También estamos haciendo los indicamientos de calle, todavía acá no lo hemos hecho, de las avenidas. Y agradecer siempre al vecino que con las tazas nosotros podemos hacerse el servicio. Acá no había equipos para pintar este tipo de calidad de pintura. Y bueno, hemos hecho una buena inversión en móviles. Y bueno, vamos viendo los resultados que realmente nos sentimos que estamos haciendo estas cosas bien. La seguridad vial, así como la seguridad en general, es un conjunto de cosas. Creo que es importante tener un distrito limpio, ordenado, que el vecino ayude. Y bueno, que entre todos, si mejoremos el tema de la seguridad, mejoremos el tema de la violencia. Debemos trabajar mucho en toda la integración social. Y bueno, dedicarle mucho tiempo a nuestros chicos. Y bueno, así vamos a parar la violencia, o vamos a apaciguar la violencia que realmente es muy grande.